Comienza Gap Talks. 50 años creciendo contigo. Bienvenidos a Gap Talks, un espacio común de intercambio de reflexiones y divulgativo en el que seguir creciendo juntos. Soy Ana Martínez Pina, coordinadora del Regulatorio Financiero de Gómez Acebo y Pombo y hoy vamos a tratar un tema de máxima actualidad en el mundo financiero, los criptoactivos y cuáles son sus horizontes. Para ello contamos con Enrique Aznar, abogado, especialista en ética empresarial y compliance y que actualmente está asesorando sobre aspectos jurídicos relacionados con los proyectos basados en la tecnología blockchain. Si te parece Enrique, empezamos en primer lugar con unas pinceladas sobre qué tipo de criptoactivos existen actualmente, cuáles son los más habituales y cuáles son las ventajas de intercambiar y negociar este tipo de activos. Muchas gracias Ana. Pues bueno, existen distintos criptoactivos y también hay distintas clasificaciones de criptoactivos. Desde un punto de vista económico se pueden clasificar de una manera. Me gustaría mencionar la clasificación jurídica, que es aquella que los clasifica por el derecho que representa cada uno de ellos. Tenemos criptoactivos que representan valor, que son los que se utilizan como medios de pago y estos son propiamente las criptomonedas. Aquí encontramos Bitcoin, Ethereum, encontramos los stablecoins. Luego existen criptoactivos que representan derechos y aquí encontraríamos lo que se denominan tokens y los tokens pueden ser también de varios tipos. Hay tokens que representan prestaciones, son activos prestacionales, son los tokens tanto security tokens, de los que quizás hablaremos un poquito más tarde, y los utility tokens o tokens de servicio. Y luego hay otros tokens que representan activos. Y aquí nos encontramos con aquellos que representan activos físicos o activos no físicos, tangibles o intangibles, que pueden ser los NFTs. Entonces, las ventajas de la tokenización, porque ahora se puede tokenizar absolutamente todo. Otra cosa será que la tokenización aporte los derechos o comporte los derechos que se pretenden transmitir, que eso es un problema importante. Pero se puede tokenizar absolutamente todo y permite la transmisión ágil de los activos subyacentes a través de la transmisión del token. Es decir, que la agilidad es una de las principales ventajas. Efectivamente, las redes de tecnología de registros distribuidos, lo que elimina es la dependencia de un mediador o de un intermediario. Entonces, sería a lo mejor una conversación más profunda hablar de la tecnología, pero básicamente permite que no tengamos que depender de un banco central para ciertas transacciones financieras o de un regulador o de un intermediario para otras transacciones y permite agilidad. Obviamente, hay que cumplir con ciertos requisitos que espero que hagamos un poquito más tarde. Es decir, que hay varios tipos de criptoactivos. Tú has hablado entre ellos de dos, las criptomonedas y los tokens que se consideran valores negociables. Quizá el que haya este tipo de criptoactivos, estos dos en concreto, ha motivado que los reguladores, tanto nacionales como internacionales, en nuestro caso en España, la CNMU y el Banco de España, hayan lanzado muchas advertencias y comunicados advirtiendo de los riesgos de invertir en estos activos, sobre todo los riesgos que no debería asumir en exceso un inversor minorista, un pequeño ahorrador. Hoy también, precisamente, se ha publicado la circular de publicidad sobre criptoactivos, que ha aprobado la CNMU, precisamente para proteger a ese pequeño ahorrador, para que reciba una información que sea transparente y que sea clara. Y también ahora se está elaborando a nivel europeo un reglamento que va a regular los criptoactivos como parte del paquete de finanzas digitales de la Unión Europea. Es decir, que la regulación ya está entrando en este mundo de criptoactivos. Y me gustaría saber, ¿tú qué opinas? ¿Tiene que haber regulación? ¿Más? ¿Menos? ¿Cómo tiene que ser? Bueno, pues se suele decir que falta regulación. Y yo entiendo que lo que falta es regulación específica que regule los criptoactivos, porque los criptoactivos que estábamos mencionando antes ya están regulados de alguna forma. Por ejemplo, has mencionado los security tokens. Los security tokens tienen características de valores negociables. Tenemos ya una ley en España que regula la emisión de valores negociables, que es la ley del mercado de valores. Se aplica también la legislación mercantil. Es decir, ya tenemos regulación. Lo que sucede es que no tenemos regulación específica y ahora hay grandes iniciativas como el reglamento de mercados en criptoactivos de la Unión Europea que se está discutiendo. Lo que sucede es que el proceso regulatorio lleva tiempo. No se prevé que este reglamento se apruebe o entre en vigor antes del 2024. Entonces, ¿qué sucede mientras tanto? Entonces, puede suceder que cada país decida regular a su manera y eso permitirá una cierta agilidad, permitirá un forum shopping, que uno vaya a aquel país que más le convenga, pero en mi opinión es peligroso en el sentido de que produce fragmentación en el mercado de la Unión Europea. Claro, sí, eso es el principal inconveniente, que cada país adopte su propia normativa, que unas sean más laxas que otras y que la inversión se vaya a aquellos países que tienen un panorama normativo más flexible y menos estricto. Pero bueno, ¿la normativa es necesaria? Yo entiendo que sí. Es decir, lo que sucedió en el año 2017 con las ICOs, la emisión de criptoactivos sin ningún tipo de regulación, es que los inversores no estaban protegidos y yo entiendo que es necesario que se proteja a los inversores. Entonces, muchos de los proyectos del 2017 fracasaron o porque estaban mal planteados o porque eran fraudes directamente. Entonces, yo entiendo que es necesaria regulación, que además clarifica muchas de las dudas, porque el problema de la regulación actual, como te decía, es que no es específico para los criptoactivos. Entonces, hay lagunas. ¿Qué sucede con estas lagunas? Que si no se sabe muy bien qué es lo que tiene que aplicar, pues tenemos una oportunidad de ingeniería que nos puede venir muy bien. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces se ignora cualquier tipo de regulación y hay proyectos que no cumplen con la normativa. Eso para mí es un factor de riesgo. La normativa también está ahora abordando la tecnología, la tecnología aplicada al sector financiero, que también es fundamental porque va a permitir que empresas que quizá son empresas pequeñas o proyectos incipientes accedan a una financiación a la que en este momento no pueden acceder. Y en esta línea, el año pasado, en 2020, se aprobó en España la Ley para la Transformación Digital del Sector Financiero, que reguló por primera vez en España el sandbox regulatorio, al igual que se hizo en países de nuestro entorno, primero en Reino Unido, y que parece ser que está yendo muy bien, que ha sido un éxito. Hubo una primera ronda de proyectos. El sandbox regulatorio, en definitiva, lo que supone es un espacio común de pruebas, controlado, al que acceden proyectos que tienen algún componente tecnológico innovador en el sistema financiero. Entonces, estos proyectos son seleccionados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y por los supervisores, en España, Banco de España, CNMV, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y ese proyecto está sometido a un periodo de prueba controlado por los supervisores. La primera ronda de proyectos se aprobó ya el año pasado, creo que se presentaron unos 70 y fueron escogidos 18. Y uno de los proyectos escogidos fue precisamente un proyecto vuestro, que se aprobó la CNMV. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto y cuál es la innovación que incorpora el mismo desde el punto de vista tecnológico. Sí, bueno, a partir de asesorar en proyectos, me gusta tener lo que se llama ahora skin in the game. Entonces, en el año 2009, con mi socio José García Caballero, constituimos Real Fund. Y Real Fund lo que pretende es tokenizar activos, en principio, del mundo inmobiliario. Habíamos hecho ya alguna tokenización, nos presentamos al sandbox con nuestra propia tecnología y se nos aceptó. Y ahora estamos trabajando junto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es decir, estamos supervisados y estamos desarrollando un proyecto de tokenización de un préstamo relacionado con una tecnología, o sea, un préstamo para desarrollar una tecnología que servirá para mejorar las ventas inmobiliarias. Y los participantes son datacasas, desarrollando la tecnología, y las ventas serán ventas de Metro Bacesa, los inmuebles son Metro Bacesa. Es una oportunidad fascinante porque permite no solamente demostrar que lo que se había hecho antes se estaba haciendo bien, sino poder identificar cuáles son las dificultades que plantea la legislación actual para acabar haciendo alguna propuesta de modificación de la legislación. Entonces, de alguna forma, permitirá dejar algún legado. Es decir, que todos esos proyectos que están en este espacio de pruebas en sí mismos van a enriquecer y van a ayudar a que se elaboren borradores, posibles borradores de normas que traten específicamente... Efectivamente, tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en este caso, como nosotros, estamos aprendiendo cosas o estamos descubriendo cosas que podrían mejorar. Entonces, la expectativa del proyecto o del sandbox es que, al final, los proyectos que están siendo supervisados hagan recomendaciones, tanto el supervisor como el proyecto supervisado, recomendaciones de modificación de la legislación, de alguna forma, para intentar adaptarnos a países de nuestro entorno, donde a lo mejor están más avanzados en según qué aspectos y muchos proyectos se están yendo allí, porque aquí ahora tenemos alguna restricción. ¿Y cómo ves tú el futuro? ¿Crees que el mundo de los criptoactivos, la nueva tecnología, es algo que ya se va a quedar, va a evolucionar mucho? ¿Cómo ves...? Pues, respecto al futuro, lo veo con entusiasmo, porque entiendo que el fenómeno de las tecnologías de registro distribuido produce un cambio de paradigma. Es decir, no nos podemos ahora imaginar qué es lo que va a suceder con esta tecnología, de la misma forma que en el año 90 y pocos, 94, no podíamos imaginar lo que iba a suceder con Internet. En el corto plazo, lo veo con una cierta preocupación, sobre todo desde el punto de vista ético, de alguna forma, porque veo que, precisamente, o por la falta de claridad en la legislación, o porque tenemos una actitud de miedo a perder la oportunidad, se están haciendo cosas que no cumplen con los requisitos mínimos de la regulación existente. Y eso me preocupa. Se ha instalado un enfoque de preferimos pedir perdón que pedir permiso, con el que no puedo comulgar. Es decir, lo que entiendo que tenemos que hacer es tener rigor, ser rigurosos en los proyectos que presentamos y si no estamos de acuerdo con la legislación o la legislación no nos favorece, intentar tomar iniciativas para modificar la legislación. Me preocupa que muchos de los proyectos que existen ahora en el mercado que se están comercializando no cumplen con los requisitos mínimos y pueden, incluso, comportar responsabilidad penal a los administradores de las empresas que los están haciendo sin ellos saberlo. En definitiva, es un tema de ética. Entiendo que hay mucho trabajo que hacer en elevar la conciencia social, la conciencia de los empresarios, de los emprendedores, la conciencia también de los inversores porque no todo vale y yo creo que, sobre todo, los abogados tenemos aquí que llevar la batuta e intentar influir en nuestros clientes en que intenten hacer las cosas bien hechas. Y a una persona, a un inversor, un pequeño ahorrador, un inversor minorista que ahora decida invertir en criptoactivos en cualquiera de sus modalidades, ¿qué le recomendarías o cómo le orientarías? ¿Qué pautas fundamentales crees que debería seguir? Pues yo le diría, sobre todo, es un tema de conciencia. Si está invirtiendo en criptoactivos, pues que se asesore porque los criptoactivos tienen grandísimas volatilidades, tienen potenciales de beneficios espectaculares, pero tienen riesgos. Entonces, que se asesore con profesionales. Respecto a la compra de los otros criptoactivos, como pueden ser los tokens, pues bueno, los tokens, si estamos hablando de emisión de valores negociables, tienen que tener lo que se denomina un white paper o un memorándum. pues diría a los inversores que se lean el memorándum y si no tiene sentido, o mejor dicho, que se asesoren y si no tiene sentido que no inviertan porque, como te decía antes, en el 2017 se invirtió en grandes proyectos y se perdió muchísimo dinero. En algún foro he dicho que Einstein decía que solamente hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana y que del universo no estaba del todo seguro. Pues un poco, seamos nosotros mismos los que ejercitemos sentido común. Yo creo que esto es un cambio de paradigma, va a tener unas implicaciones brutales a todos los niveles, democracias, finanzas, identidad digital, etcétera, pero intentemos dejarnos llevar por esa ansia de enriquecimiento e intentemos ser conscientes de lo que estamos haciendo. Sí, es decir, asesoramiento y luego leerte ese white paper memorándum que es como un folleto de emisión del mundo. El mundo cotizado, es decir, es un documento en el que se explica en qué consiste esa emisión, a qué te da derecho y se explica el proyecto. Lo que sucede también es que no todos están bien redactados, es decir, no todos explican claramente qué es lo que se está transmitiendo. Se están anunciando ventas de inmuebles tokenizados cuando realmente no se vende nada que se parezca un inmueble, estamos hablando de préstamos. Es decir, rigor en la parte de los emisores y rigor en la parte de los que consumimos estos productos. Muy bien, Enrique, pues muchas gracias. Un poco para concluir, te planteo unas ideas, tú también completarlas, por favor. Lo que veo es que la nueva tecnología, el blockchain, ha permitido la proliferación exponencial en estos últimos tres años de un nuevo tipo de activos, los criptoactivos que pueden revestir varias modalidades que no están exentos de riesgo, es algo novedoso y hay que ser consciente de si inviertes en este tipo de criptoactivos en que estás invirtiendo, asesorarte, leerte el white paper o el memorándum, pero que sin duda esta nueva tecnología es una oportunidad para todos, va a suponer un mayor acceso a fuentes de financiación por parte de quien acomete proyectos innovadores y por lo tanto una mínima regulación flexible, pero una mínima regulación que ponga unas reglas del juego iguales para todos es necesaria, un poco yo me quedo con esas ideas, si tú quieres aportar alguna más o... Simplemente decir que yo me siento muy feliz de estar donde estoy en este sentido y ser capaz de hacer alguna pequeña aportación, sea a mis clientes o sea, como en el caso del sandbox, al regulador para dejar un pequeño legado y que tengamos un... que construyamos un mundo mejor y esta tecnología sin duda ninguna va a ayudarnos a que tengamos un mundo mejor. Muchas gracias Enrique, la verdad es que ha sido muy interesante y podríamos estar aquí charlando mucho tiempo. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.